Música No es un camino fácil, no es venga, que queremos que venga y ya está. Ya hemos sido una de campeones y queremos que venga más gente. Hay que seguir trabajando. Esa intensidad que transmite, esa presión, apresiva, intensa, minuto noventa, es el lugar presionando a la frontera. Eso es este tipo. En el momento que tengamos eso, en el momento, somos una más. Pero nosotras somos diferentes porque eso lo hacemos como idea común. No deje de hacer eso. Música 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 Hay que ganar, si, pero si te puedes superar. Música 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 Pues estamos muy felices de ahora sí dar el paso y reafirmarlo a CEMIS. Nada, agradecidas con toda la gente que se dio cita hoy, que los invitamos a que sigan apoyándonos y siempre se los vamos a agradecer con el corazón.